Saludos mi gente que tal gracias del alma gracias el corazón por su apoyo incondicional mi nuevo canal de youtube canal da hd hoy nace ese nuevo canal y lo voy a inaugurar con una persona muy pero muy querida de este programa que nació prácticamente lo vi nacer y él va a ver nacer este nuevo proyecto que se llama canal da hd estoy hablando con mi amigo personal y estoy feliz por todo lo que se está logrando desde hoy en adelante la bienvenida para el mambo que pesa de ni un mambo mi pana moda guira dímelo moda contento ganarla contento con la oportunidad que nos brinda la vida y las cosas bonitas que están pasando tanto con el grupo como también contigo que veo que esto está muy bonito va el proyecto bien 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 gracias moda vamos a comenzar inmediatamente hoy es viernes la gente lo sabe hoy comenzamos señores a despedir esta agrupación que es orgullo de los maeños una agrupación los dueños de la línea hoy comenzamos a despedir el mambo que pesa de ni un mambo donde comenzamos a despedir al mambo que pesa moda guira esta noche nuestra gente de esperanza también los maeños que quieran trasladarse hacia allá estamos en ecobar de esperanza desde las nueve de la noche la gente de jicomé laguna salada nuestro maeño la gente de allá esperanza en ecobar el movimiento esta noche bueno entonces esta noche la gente de espera hasta yo voy para allá mire que yo tengo mucho que no estoy muy en el medio pero esta noche voy a despedir a comenzar a despedir al mambo que pesa de ni un mambo esta noche hoy viernes hoy viernes esta noche y mañana mañana le toca al pueblo que lo vio nacer mañana le toca a mao dime moda guira que se mueve mañana en mao mañana en doxis club desde las diez y media vamos a empezar para hacer una fiesta larga bonita merengue bachata y hacer algo bien especial para nuestra gente de aquí de mao eso es mañana sábado bueno ya la gente lo sabe viernes sábado hoy viernes mañana sábado en dosis club y el sábado el sábado que viene el sábado 7 le toca a los maeños pero residente en los estados unidos esa sí es mi fiesta el sábado 7 le toca a parerson y jersey el sábado 7 le toca a los maeños moda donde estaremos tocando la bienvenida del mambo que pesa el sábado 7 zona urbana allá en parerson zona urbana eso es el sábado 7 el que no ha reservado que recebe porque eso va de una manera increíble las reservaciones están agotando y yo creo que va a ser soldado antes del sábado si dios lo permite bueno según para reservaciones moda ojalá y te recuerde del teléfono de manis rodríguez atención 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 a los maeños el sábado 7 el sábado 7 es el encuentro oficial de los maeños para recibir a los triunfadores del mambo que pesa de ni un mambo escúchalo y ponlo también en pantalla dj chris por favor el sábado 7 en parerson para reservaciones atención 2 0 1 6 6 8 8 2 7 3 con manis rodríguez 2 0 1 6 6 8 8 2 7 3 con manis reserva y estamos ready ok ahora yo le voy a poner préstame el teléfono para dárselo al dj chris dj chris parece ahí y anótelo véalo ahí dj chris anote el teléfono de manis rodríguez para que la gente sepa que el próximo sábado 7 estaremos dándole la bienvenida en los estados unidos al mambo que pesa de new mambo y ahí también con ese teléfono usted puede llamar para usted elegir su fiesta privada un baby shower un cumpleaños lo que sea allá estarán los dueños de la línea para amenizar la actividad que usted quiera por qué tiempo van para los estados unidos en moda guira vamos a durar allá canal de 12 meses vamos a andar varios estados vamos a una cosa bien bonita como es nuestra primera gira ya formalmente de trabajo vamos a trabajar lo que es fiestas y también a trabajar lo que se llama vamos a hacer unos cuantos vídeos allá y a trabajar de la mano de manis y tú también va con nosotros para allá del equipo bueno vamos vamos a hacer todo lo posible por estar en la primera actividad de este sábado allá este sábado todo todo el que sea maeño de corazón y que apoye lo nuestro señores lo fácil que se apoya a un artista es ahora mismo visitando su canal de youtube el canal de youtube tuyo moda cuál es para para buscar el tema nuevo en moda guira si de un mambo oficial en youtube de un mambo oficial ok háblame moda de los temas que vienen sé que ya está pensando en una nueva producción vienen cosas buenas porque dios ha tenido muy pendiente a esta agrupación que viene nuevo actualmente con el mambo que pesa de new mambo viene una bachata que ya vamos a grabar vienen también dos temas inédito porque la música como tú siempre me ha dicho pero ahora más que nunca la música está rápida porque las redes sociales no tiene he volado y está rápido entonces no moda y perdona se ha dado algo importante que los temas me he dado cuenta ahora que los temas para comenzar todo lo que tú vas de el mambo que tú le tenías para el medio ahora para comenzar te ha dado y no hay otra cosa también que ya a todas las canciones que uno vaya a realizar obligatoriamente hay que realizarle su vida el que no hace vídeo no no hizo nada el que no tiene vídeo no tiene nada ahora pues una combinación que hay que hacer un medio uno que está en los tres medios uno cree a veces que la radio no está funcionando que la televisión no está funcionando que las redes lo tienen todo y pero combinando los tres las redes sociales la radio y la televisión se hace un excelente trabajo aunque uno no puede engañarse las redes sociales ha permitido que artistas sin ningún peso ya tengan un nombre y si sean hasta millonarios si no las redes sociales un fenómeno y por eso es que hay que hacerle vídeo a los temas y hay que trabajar fuertemente las redes sociales para seguir a de nuevo mambo en instagram y facebook de nuevo mambo oficial de nuevo mambo oficial instagram facebook y youtube así que entre a cada quien eso no le cuesta nada y denle me gusta y compártalo y para toda nuestra gente de mao hoy viernes en esperanza mañana sábado estaremos ahí en dosis clot la casa de de un mambo dosis clot mañana sábado dosis clot reserve con tiempo ahí con quien vamos a reservar ahí con ramón ramón están allá el sábado por la mañana los muchachos están ahí haciendo las reservaciones pasen por allá mañana porque la la cuestión va va fuerte también va fuerte mañana si está bueno está bueno está bueno está bueno el picoteo ahí está el teléfono ya para contrataciones de de un mambo en eeuu y para reservación de la fiesta del sábado ahí está el teléfono en pantalla está el teléfono en pantalla de manis rodríguez cuando la misma guira para yo decirlo hay dos cero uno seis seis ocho ocho dos siete tres manis rodríguez ahí en pantalla debajo márcalo ahora márcalo ahora y reserva reserva con tiempo porque el cupo es limitado y para cumpleaños boda ahí está el teléfono de manis rodríguez para cualquier evento el mambo que pesa estará mayo y junio allá en los estados unidos así es que moda placer inmenso estoy sumamente feliz feliz por el éxito que está teniendo la agrupación y que yo sé que desde hoy desde hoy hay un nuevo comienzo con esta agrupación yo sé que desde hoy la gente lo va a ver de otra manera a esta agrupación de ni un mambo que le ha dado tanto y tanto y tanto a este pueblo de mao así es que mucha suerte y invítame a la gente para que desde hoy comience a despedir el mambo que pesa de ni un mambo ya lo saben nuestros amigos esta noche en esperanza ecobal mañana en doxis club que es la última actividad pública porque hay una cuanta actividad privada luego de eso pero pública mañana en doxis club así que el sábado 7 allá en pares son zona urbana ahí iniciamos una gira de más de 30 bailes que pretendemos hacer por allá gracias moda guira que dios los siga bendiciendo y acompañando con mucha salud y muchas bendiciones así es que en nombre del gobierno de tu amigo canal da que le vaya bien y a mi gente ya lo sabe este es nuestra nueva casa canal da hd en youtube canal da hd así que ya lo saben gracias y buena suerte moda gracias mi hermano sabes que mi éxito también es tuyo vena para allá